Un día de alegría y compromiso para que honden las banderas por el conocimiento en 1072 escuelas en Granma que reabrieron sus puertas para dar continuidad al curso escolar 2020-2021 con la garantía de la mayoría de los estudiantes y maestros vacunados. La familia, la escuela y los estudiantes saben del rigor en la vuelta a la nueva normalidad. La joven generación de maestros reafirma su compromiso con la pedagogía y la revolución. Vengo a defender desde mi tincera, que son las escuelas y las aulas, una de las conquistas más hermosas de mi pueblo y de mi nación, la educación cubana. Vengo a comprometerme en nombre de los pedagogos granmenses de que este reinicio del curso escolar será histórico, pero será digno, será difícil, pero será victorioso. Contamos con todos los que, como yo, soñamos una educación de calidad con todos y para el bien de todos. El sector educacional no tuvo inactividad en la pandemia, por ello fueron reconocidos centros y personal del sector que elaboraron en el cuidado de menores, en centros de aislamiento y otras actividades. También en la ocasión, por acuerdo del Consejo de Estado, la FMC confirió la Orden Ana Betancur a Teonila Pino Aldana, maestra y federada destacada, con relevantes aportes al magisterio y la sociedad. En Granma retornan a las aulas más de 126.000 estudiantes. Garantía y seguridad para el futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!